Hola, buenas, buenas tardes, miren aquí, voy empezando aquí a, ya este la vela, la ventanita, toda la puerta, más bien, toda la puertita le da una buena, tengo un charcadero acá abajo, sí, está bien sucio, y este se me llenó mucho de tierra porque estuve plantando un poquito acá arriba, este es el desastre todavía, están las plantitas de aquí, ¿cómo está? me da gusto saludarles, miren, ya les he hecho agüita, ya la puse ahí con lo pronto, ya la puse agüita, hay, hay mucha agua, estoy tallándole, este, la que ya cabía fuera, adentro ahora, y esta pues la voy a sacar, este perrito me las destroza todas, a ver si me hacen falta, como les digo, las macetitas, miren aquí tengo las, este, esta ya las tenía, pero miren, esa maceta es la que quiero sacar, pero está bien pesadísima, y aquí está ahorita, ahorita anda de travieso, ¿ve la papa? bueno, ahorita los comparto, escuchando música, bueno, ahorita los comparto